Bueno, pues al final después de estar tanto tiempo parado y no jugar, yo creo que me encontré bastante bien. Sí que es verdad que al final cuesta volver otra vez después de tanto tiempo sin jugar 90 minutos y más con tantos entrenamientos y partidos que tenemos. Pero bueno, nos tenemos que adaptar rápido porque al final quedan muy pocos partidos, ahora ya quedan 5. Y bueno, tenemos que conseguir esas victorias para coger el ansiado ascenso. Lo cierto es que el equipo ha estado muy cerca de esa victoria pero no la ha conseguido. Sí, sí que es verdad que hemos tenido bastantes ocasiones, sobre todo la segunda parte es haber tomado el partido. Y bueno, también un punto positivo para el equipo es que hemos dejado la portería cero, que llevamos bastante tiempo sin hacerlo. Pero también es verdad que necesitamos esos tres puntos para sumar de tres en tres y conseguir esos puntos para conseguir el ascenso. Y mencionamos lo importante de dejar la portería cero más que por el punto conseguido, por las sensaciones que deja el equipo en defensa. Sí, bueno, sobre todo al final el míster siempre nos dice lo mismo, que al final de defender primero es la defensa y después va el ataque. Si no te metes en goles al final un punto vas a conseguir y bueno, siempre hemos tenido ocasiones como hemos tenido en la segunda parte que no se han podido conseguir, no se ha podido materializar un gol, pero bueno, seguimos y hay que seguir porque el fin de semana tenemos otro encuentro. ¿Hay que hacer bueno este punto ante los viernes del fin de semana? Sí, hay que hacerlo bueno, hay que conseguir esos tres puntos en casa para conseguir los máximos puntos posibles en estos últimos partidos. Y bueno, ya te digo que al final estamos trabajando para ello, ahora tenemos más tiempo de recuperación, sobre todo de aquí al martes al fin de semana. Y bueno, esperemos que lo consigamos y ya te digo, hemos partido a partido y tenemos que conseguir los tres puntos en el próximo partido.